Oscarito Rodríguez se vino a esta aventura conmigo el día de ahora, Oscarito Claro que sí, a disfrutar un rato con algunos chicos del FL, con todos los poderes ¿Cómo llama el canal? Ah, este es Juventud en Acción ¿Con él estamos? Sí, sí Juventud en Acción, Oscarito Juventud en Acción, así se llama el canal Aquí está mi compa René Claro que sí Activado De nuevo en otra aventura, ahí ya saben que nos gusta juntarnos y hacer cositas de las que les gustan a ustedes, ¿verdad? Cuéntenos, ¿qué hay? Sí, sí, ahí hacemos cosas íntimas Pues miren, el día de hoy estamos por acá muy contentos de recibirlos pues Y aparte de estar muy contentos pues Estamos dispuestos a pasar un momento acá de chulada Al cien Y invitar nuevamente a ellos los amigos que se suscriban ahí a este bonito canal Gracias Hombre Tremendo abrazo, vamos a ir a ver, vamos a ir a ver, ok Y esto es lo que vamos a almorzar Sí, aquí tenemos a... ¿A quién? Las mejores cocineras del Salvador Yensi Herrera Yensi Herrera de Juventud en Acción Y a... Mariela Ok, sí Miren pues solamente para que emocionen poquito Son los primeros vecinos de la mía Sonia Sí, claro, claro, ahí me comentó, ¿cómo se llama? Denny Un saludo para mi compa Denny hasta donde se encuentra y estamos activados y siempre con todo Miren otra vez, vaya otra vez Ya van a estar aproximadamente ahí, ¿cuánto le calcula usted? Porque la tripla hace... ¿Cómo se llama? Bueno pues Ya lo espero Ehm... Solo falta de ponerle la verdura y que ablande la verdura y vamos a sacar el... No hombre De un pollito Perfecto Luego, luego van a ver el otro proceso que va a hacer Sí, no, claro, claro, está ahí primero, por eso que solamente de picadito los vamos a dejar. Ah, claro. Exacto. Tenemos a mi compa. Tremendo. Ok. Felicidades y saluditos para todas las personas que van a ver este video. Decirles que estamos emocionados, contentos, pues si hayan venido de vuelta. No puede, agradecerle a ustedes por la invitación. Activados. Me lo traje ahí, ya no, él me trajo a mí. Claro, aquí está la otra cocinera. Aquí estamos. Eso. Aquí siempre, siempre. No, hombre, miren, hoy tocó aquí porque el trebe estaba activado, sí, porque pues sí, el sabor es diferente. Ah, no, lo mismo, eh. No, hombre, les comentaba aquí a las muchachas y a todos que me gusta porque es bastante fresco, aquí no estamos ahorita. No, hombre, se llega a la brisita igual que en mi casa, fíjate, igualdito. Sí, allá, eh, bueno, allá no es que ahí hornean pan adentro. Un poco caliente. Pero de igual, sí, un poco. No, claro, de igual, ustedes están invitados a la hora que quieran allá, avísenme tres días antes. Sí. Y como tienen pollo, están calientes. Hay una granjita ahí, entonces yo me iba a traer al viejo, pero tenía que cuidar los pollos. Hay más, tienen más de cien, me estaba contando. Sí, ahorita sí, este está... Bien, ya conozco ahí. Ahí, ya lo llevé. Ah, no, ahí cayó, viendo que él le cayó. Ahí la canción. Eh, compadre, ¿cómo así? Y, pero lo... Deja con candado, dice. Pero la tela de la pollera. Ahí está, ahí está. Eh, hombre, qué barbaridad. Con los dientes, ¿qué? Aquí está mi compito, antes que se vaya, vamos a pasar a la cama. Compadre, tremendo gusto. Este es el mero guiriste y el que plantea en el video anterior, qué bonito. Dígamelo. ¿Ya vas para la escuela, viejo? A la escuela, viejo. No, hombre, buenísimo. Pues sí, me voy a preocupar, fíjense. Voy a ver qué rollo ahí, la verdad. Ahí está algo pendiente en los videos de Juventud en Acción. Si usted ve que hay mucho pollo ahí ahí. Cada video y cada video. Y están desapareciendo los de la granja. Ahí está, no, pero me consola un poquito que tiene que pasar como tres muros y unos ocho portones. Pero... Sí, pero como aquí por el otro lado, si yo me echaré... Ah, bueno, ay, bueno, los 60. Y luego, si vas a otra calle allá. Ajá. Y no salgo para acá, salgo para allá. Ah, pues no, ah, pues no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pues estamos muy contentos de estar compartiendo con ustedes por acá, y como dijo Oscarito, pues la música lo une a uno y... Exactamente. Y la verdad es que sí. Y pues ya hemos compartido en varias ocasiones, ya hoy sí, ya en varias ocasiones ahí. Sí, la verdad es que... Y muy contentos siempre. Y le damos gracias a Dios por vernos puestos en esto de la música, aunque tal vez no seamos de lo mejor, de lo mejor, pero... Para allá vamos. Pero para allá vamos. Exactamente. Y pues lo importante es que vamos haciendo buenas amistades y pues ya tuvimos el gustazo de compartir de nuevo ya con todo Imperio Rebelde. No lo faltó nomás René. No, mi hermano, sí. Pero anda o anda todavía ya trabajando. Hoy, hoy viene, hoy viene, hoy es, ¿qué dice hoy? Hoy es lunes, va, pues si me hagan algo perdido, la gripe, ¿eh? Sí. No, hombre, igual yo desde aquel... ¿Y desde aquel día de que venimos acá del video de las tortitas de elote? No, hombre, yo les dije a ustedes que me había gustado bastante todo el ambiente, me había súper agradable, me gustó y, no, hombre, agradecer a ustedes. Los mangos sí se han perdido, güey. ¿En serio? Sí. No, pero fíjate que no fui yo. Agradecer a ustedes por la invitación, realmente, pues nos sentimos muy contentos y a ver qué es lo que sale. Miren otra vez, pero solamente. Con el propio cariño. Me traje el viejón para que, ¿verdad? Bueno, con todo, activado. Así que, de igual, este es el primer segmento, dijo aquel. Sí. Vamos a... Con todo. Háganle, pues, un saludito para todos, sigan viendo porque este viene... Sigan viendo, mi gente. Viene, viene, ajá, viene con todo, viene con todo. Juventud, acción y intimidad con los rebeldes. ¡Qué amo! Les iba a grabar cuando el podio se estaba asando, pero no estaba. ¿Dónde? Vamos a saltar mangos allá. Y aquí llevamos un parcito. Sí. Tantito, tantito. No, pero ahí se ve. Pues, nieta, Oscarito, ¿cómo los tiene allá? Sí. Dos me va a dar, nada más. Creo que... Ahí miren el sopón que se prepararon estas muchachonas. Qué rico, Oscarito. ¿Cómo se siente ahorita? Vamos a enviarles un cordial saludo para todos los que nos están viendo porque el pollo no va a alcanzar. Saludos yo sí, pero el pollo no. Ahí nomás. Sí, ahí nomás llega la soda con la señorita Mayra. No. Ok, vengase hombre, acérquese. Decirles de que son de puro ambiente estos chicos, aparte de poner ese buen ambiente ahí con la música, de poner a bailar ahí toda la gente, son a todo dar también conociéndolos ya en intimidad con los rebeldes. Eso, ahí nomás con todo, con todo. Vamos a comer, vamos a comer. ¿Qué es lo que quiere la nana? ¿Qué va a pedir la princesa? ¿Qué es lo que le da a la reina? ¿Qué quiere la niña de fresa? Pechuga de pollo. Pechuga de pollo, ¿qué? No, no, ella quiere buche. Sí, ella quiere buche. ¿Y que le sirvan pechuga? No, no. Entonces que le den un buche. Ella quiere cabeza. ¡Cabeza de... Que le sirvan cabeza. Sí, sí, vaya la chica. Claro. Miren. Miren. Ahorita vamos a entrevistecito. ¿Qué tal, Bercito? ¿Cómo le parece este paseo que hemos hecho aquí a los FL? Este nuevo día. Bueno, pues me siento muy contento. ¿Tú puedes ir más? ¿Y tú? Ok. ¿No sé qué más? Yo creo que ya estaba fría la pata. No, hombre, está caliente. Matías, está feo. No, hombre, quiero agradecer enormemente a toda la muchacha que cocinaron, a todos los que pusieron sus ganas, su esfuerzo para estar aquí. Ando un poquito más de la gripe, pero eso no va a impedir tomar más el sopón. Bueno, un saludo para todos, realmente agradecemos el apoyo por estar viendo los videos. Este, y eso nos llena de mucha satisfacción y estamos tranquilos, estamos contentos y ansiosos por llevarle ese contenido tan bonito para estar en ustedes. Realmente agradezco la invitación, compadrele, aquí nos va a hacer con Oscarito y esto es de los mejores. ¿Estás listo? No, más el suyo, por favor. Este es el mío. No, el día ya. No, el día. Con Oscarito le digo, vamos, llevamos tres pones y vamos a ir allá, señor. Vamos. Arran en un minutillo y a pantalones. Camisita y villas. Cundiéndome las patas, estaba yo cuando llego, papá, ¡vámonos! Garrito. Ven, ven, ven. Dele, Mari. Todo muy chévere, todo muy al cielo. La sopa, ya la probé, está bastante rica, ya se pueden casar. ¿Ya se casan? ¿Más casita, no? Todavía no, nosotros estamos solteros. Ah, pues todavía. Vamos. No hemos encontrado todavía. ¿Pero quieren divorciar ya? Estamos hablando de divorciar. Nosotros pensando en que Imperio Rebelde iba a amenizar la boda. ¿Qué? Aquí un ladito te lo pongo. Vaya. Como dicen que amar es compartir. Sí, no, claro, claro, claro. Te veo que no he caído así. No se casen a temprano edad. Él dijo, nomás o lo vaya viendo, usted come la cosa. Sí, ya, ya, ya. No, porque... Ya está. Ajá, René dijo que pollo no quería. Me dijo, mi pedacito no quería. Mira, Mariela, este es otro nivel, anda grabando, mire. Ay, el Juan, que bebe, le he hablado en serio yo, Mariela. Bueno, ya se ve borroso. El rostro. Es la persona. Es la persona. Así que, buen provechito ahí, está almorzando ahí, ustedes ahí. Un saludo para todos ustedes, porque pollo ya no hay. Así que, quedamos compadre. Buenísimo, vamos a comer.